Bueno, el día de ayer se presentó el incidente en el barrio Bando donde la central de la policía nos reporta un hombre, no sabemos la edad, quien era, en posible estado de licoramiento. Se presenta el caso, salen las unidades, en ese caso asistieron tres unidades, el bombero Andrés Osorio, la bombero Sandra Herrera y pues acá Julián Carreño. Cuando se llega a la escena se ve que es una persona desconocida, es una persona de ambulante, no estaba en estado de licoramiento, al parecer la persona tenía una discapacidad auditiva por lo cual no nos entendía a nosotros. Sabía captar algunas cosas pero no las cogía todas, entendía más el lenguaje de señas. La policía presentó que él tenía una posible fractura en uno de sus pies pero se valoró y no, no era fractura, él tenía flictemas, las ampollas, pero se convirtieron en heridas abiertas. Yo creo que llevaba mucho tiempo caminando y pues posteriormente ya no aguantó más el dolor y terminó pues, estaba en un caño en el parque de la familia. Él estaba sentado y pues fue cuando nosotros llegamos a la escena, se intentó dialogar con él, lo poco que él entendía era que venía caminando, era lo que nos decía y no nos podía decir más. Se tuvo que realizar la movilización y posteriormente se trasladó él al centro de salud. Bueno, hay que agradecer al Cuerpo Bomberos y a Julián porque ellos siempre llegan al lugar cuando están ocurriendo los hechos y nos prestan ayuda. Regálale una invitación a la comunidad para que ellos cada vez que pase un incidente puedan estar comunicados con ustedes y puedan ustedes llegar al sitio en el momento exacto. Bueno, primero que todo antes es nuestro deber, ¿no? Es servir, es colaborar, es la voluntad de nosotros mismos. Nuestro escudo nos lo dice, la hermandad de nosotros siempre va a ser colaborar a quien más lo necesite. Es por lo que nosotros queremos servir y por lo que nos nace hacer. La invitación siempre a la gente, siempre tener la precaución, la prevención, siempre evitar los riesgos ante todo. Y que sepan que el Cuerpo Bomberos El Rosal siempre va a estar para ustedes y siempre va a estar colaborándoles. Los números de teléfono siempre los van a encontrar acá en el Cuerpo Bomberos El Rosal. Cuando se quieran acercar, saben que es la misma casa de ustedes, siempre serán bienvenidos acá. Siempre se van a recibir con los brazos abiertos y pues la invitación siempre será a colaborarnos también. Gracias por ver el video.